Muy buenas noches. Bienvenidos a CNN Prime. Se acabó. Después de nueve meses de un laberíntico proceso, Dilma Rousseff fue destituida de la presidencia de Brasil. Un proceso formalmente apegado a la Constitución, aunque haya sido por la causal de maquillar las cuentas fiscales y no por corrupción. Casi un detalle en un país lastrado por escándalos judiciales que afectan o han afectado a la mitad de los parlamentarios que hoy votaron por sacar de su cargo a la presidenta. Lo que en verdad se votó y se votó hoy fue el derrumbe de un exitoso proceso político en Brasil. El del Partido de los Trabajadores, que gobernó por 13 años, primero con Lula y luego con su sucesora, Dilma. Dotado de legitimidad por su trabajo de base desde los sindicatos, el PT dio una estabilidad inédita a Brasil en un periodo marcado por el crecimiento económico y el combate frontal a la miseria. De paso, se convirtió también en referente para la izquierda latinoamericana. Sin embargo, no supo enfrentar los nuevos desafíos de una sociedad más moderna, dominada por una clase media más exigente y por una economía que no se transformó y no pudo sustentar los beneficios fiscales concedidos. Una economía que hoy se derrumba en la peor recesión en 80 años. Ello se sumó a los gravísimos escándalos de corrupción con el uso del Estado para prebendas personales que minaron la legitimidad social que el Partido de los Trabajadores había construido. Es el fin entonces de una era y el inicio de un periodo lleno de incertidumbre para la sociedad brasileña. Hoy en CNN Prime. Amén.